Esta noche os invitamos a explorar un territorio ya olvidado. No hace mucho formaba parte de nuestro ser, pero los tiempos modernos parece que lo han borrado de nuestra memoria. Se trata del mundo del espíritu, ese universo a veces ignorado, que a pesar de todo nos acompaña formando parte de nosotros. Esta noche entraremos en él a encontrarnos con el aura, con guías espirituales y contactos con otros planos de la realidad. Un tema apasionante que bien merece que viajemos hacia él. Seguiremos con historias más enigmáticas, la de Jack el Destripador. El viaje está ya listo, lugares sutiles y desconocidos nos esperan. Volando, volando, nos vamos a saludar a nuestro primer invitado. Ahí está un esbozo de los temas que nos esperan. Si queréis preguntarnos algo, 900-137-137, y ya saludamos a Ignacio Romero. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquillo nervioso, pero bien. Yo te iba a preguntar, ¿estás nervioso? Sí, sí, claro. Tú eres oyente nuestro, ¿no? Sí, soy oyente, pero no a estas horas. Lo tengo que hacer a través de los podcast, porque estas horas me pillan un poco mal. Bueno, yo te agradezco que estés a estas horas con nosotros ahí en directo. En Pamplona, ¿no? En Pamplona, eso es, en Pamplona. Por lo menos tenemos un oyente en Pamplona. Te tenemos a ti. Esta noche estamos a la búsqueda de oyentes perdidos, ¿sabes? Eres licenciado en pedagogía y magisterio, profesor de formación profesional, entre otras muchas más cosas, y escritoras. He escrito varios libros, el último que nos ha llegado, El mundo de lo visible y lo invisible, Energía para sanar. ¿Cómo te has metido en estas historias, Ignacio? Pues buena pregunta, Miguel, buena pregunta. Y además sabías que nos teníamos que encontrar tarde o temprano, ¿no? Lo sabía y sé que vas a venir a Pamplona. Yo es que lo sé. ¿Seguro? Lo sé. Pues mira, hace ya unos años que contactamos con una persona muy especial y esta persona tan especial nos empezó a abrir nuevos caminos, sobre todo de sanación. Y una noche yo me desperté y tenía la intuición, la sensación de que tenía que escribir y me puse a escribir, me puse a escribir. No sé si serían las tres o las cuatro de la mañana, esto es rarísimo en mí, porque a esas horas estoy muy dormido. Y a partir de ahí pues empezó la aventura de escribir y había que transmitir todo lo que esta persona nos estaba enseñando. Bueno, quizás luego nos cuentes quién era esa persona, ¿no? Sí, sí. Vale. Tus alumnos, supongo que algunos escucharán la radio, aunque digan que no tenemos radio por ahí, luego te dirán algo, te dicen algo que te han oído por ahí o que te han leído. No creo, no creo. Alguno está un poco metido en el tema, te pregunta, te busca, pero por norma general a este tipo de edades a las que damos nosotros, son 16, 17 años, tienen otros intereses, Miguel. Bueno, pues atentos de todas formas si estáis por ahí escuchando a alguno que el profe va a dar lección esta noche. 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias, nos vamos a ese mundo espiritual, ¿te parece? De acuerdo. Ahí vamos. A lo largo de nuestras vidas, a todos nos han sucedido cosas que desde el punto de vista racional no tienen una explicación lógica. Ejemplos hay muchos. Percepciones sobre acontecimientos futuros que acaban ocurriendo. Sensaciones de no estar solos en ciertos lugares. Objetos que desaparecen y aparecen. Pensamientos sobre personas que se presentan o interactúan con nosotros en un breve plazo de tiempo. Todas estas situaciones pertenecen al mundo de lo invisible o del espíritu, al mundo del creador. Y ese es el mundo que hoy queremos visitar en compañía de nuestro invitado. Pues ahí nos vamos con Ignacio esta noche. ¿Qué es eso del mundo espiritual, Ignacio? ¿Debería alguna manera de definirlo? Pues es difícil, Miguel. No pienses que es fácil. Pero si tuviese que decir alguna definición, pues podría decir que es como si fuera la dimensión del ser humano que trasciende al mundo físico. Es la conexión con Dios, o la conexión con el alma, o la conexión con nuestro ser interno. Está un poco olvidado en nuestros días eso, ¿no? Está bastante olvidado, Miguel. Hay ciertas preocupaciones. Yo qué sé. Vivimos en una sociedad muy rápida. Y todo esto, a veces, se queda un poco apartado. Pero yo creo que las personas están otra vez empezando a buscar porque se sienten vacías. ¿Hay muestras de ese mundo espiritual, como aquí decimos, percepciones sobre acontecimientos futuros, algo que te dé, o casualidades que te den un toquecito de que no todo es lo que vemos y nos muestran? Fíjate que has utilizado la palabra casualidad. Y yo creo que deberíamos de utilizar la palabra causalidad. Causalidad. Es decir, que todo tiene un porqué y un para qué. Y a todos nos han ocurrido cosas. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes o muchas veces no las contamos por el miedo al que dirán. Pero cuando vas cogiendo confianza con las personas, pues te van contando historias. Y en parte este libro ha sido de muchas de las historias que me han contado personas allegadas y no tan allegadas porque, pues hablando con ellas, al final se han soltado y han decidido contarlo. He tenido que omitir, lógicamente, algunos de los nombres por petición expresa de ellos, por este miedo al que dirán. Pero bueno, se han animado a contarlas. Es curioso, hoy estaba reunido con una persona que no tenía nada que ver con estos temas y se ha soltado, como tú dices, y me ha empezado a contar una historia que le había llamado mucho la atención, que tiene que ver con este mundo nuestro. Y decía que no se la contaba a los demás por vergüenza. Casi toda la gente con la que rascas un poquito tiene algo que le haya ocurrido que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Sí, sí, Miguel, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ya te saludan desde Houston, Texas, que están escuchándonos. Dime algún ejemplo. Objetos que desaparecen y aparecen. Pensamientos sobre personas que se presentan. Dime algún... Luego hablaremos de números y otro montón de... Dime, dime. Perdón, Miguel, sí. Es muy fácil. Muchas veces vas caminando por la calle, estás pensando en una persona y aparece. O estás en casa, estás pensando en una persona y te llama por teléfono. Lo de objetos que aparecen y desaparecen, estas ya son situaciones peculiares que no ocurren a todas las personas, pero a ciertas personas les han llegado a ocurrir. De hecho, en el libro relato un suceso muy, muy curioso sobre un objeto. Cuéntanoslo. Pues mira, esto ocurrió en México. Es una persona que vivía en Irapuato y en su casa había un objeto que era una especie de indio con forma de águila. Y un día se dio cuenta de que ese objeto no estaba en el sitio donde lo había dejado. Dijo, bueno, pues lo volvió a colocar en el mismo sitio. Y al día siguiente, otra vez, el objeto no estaba en ese mismo sitio. Entonces ya se enfadó y gritó al universo, ¿no? Pues si tienes lo que hay que tener, muévelo ahora de aquí, ¿no? Y lo dejó fijo con totalmente conciencia. Al día siguiente se despertó, el objeto estaba roto en muchos pedazos en el suelo. Abandonó la casa, abandonó la casa. Surge la pregunta, ¿quién movía el objeto? ¿O cómo, por qué se movía? Bueno, pues luego rascando un poco, esa persona te cuenta que allí, en esa casa, pues había desencarnado otro ser y probablemente podía estar atrapado. Probablemente. A pesar de las prisas que tenemos, Ignacio, de vez en cuando el mundo ese espiritual se nos muestra de alguna manera, con causalidades. Pues sí, Miguel, se nos muestra, se nos muestra. A veces son en sueños, a veces son con conversaciones con una persona, a veces puede ser una película que hay algo que de repente se despierta y eso nos da pie a más, a seguir buscando. Yo creo que todos somos buscadores. Lo llevamos innato y lo que tenemos que hacer es despertar. Y hay una frase que a mí me encanta y es la cabecera del libro. Empiezo con esa frase que es de un sanador mexicano que dice lo siguiente. En este tiempo somos muy afortunados. El que quiera despertar, despertará. El que quiera seguir dormido, así seguirá. Esta frase es de Sergio González de la Garza. Estamos perdiendo la capacidad de escucharnos, dice un oyente, y no dedicamos tiempo a sentir lo que nuestro espíritu nos dice. Hay que estar despierto para darse cuenta de todo eso, ¿no? Y a pesar de no estar dormidos, de repente hay esos toquecitos, ¿no? Hay esos toques, Miguel, hay esos toques. Eso es, hay esos toques. 900, 187, 137, 137, 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Repito el teléfono. 900, 137, 137. Esta noche, viajando por ese mundo espiritual que de vez en cuando nos da toquecitos. ¿Pueden nuestros seres queridos fallecidos comunicarse con nosotros? Hay muchos testimonios que afirman que es posible y parece que existen muchas formas de realizar el contacto. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido un poderoso impulso de saber cómo comunicarse con los fallecidos y la persistente creencia de que ellos también pueden comunicarse con nosotros. Los detalles de cómo sucede esto han evolucionado con el tiempo, con nuestros medios para hacerlo. En el pasado era a través de sesiones espíritas, médiums espirituales, rituales o sueños, pero hemos recorrido un largo camino y a medida que la tecnología se vuelve cada vez más avanzada, parece que también lo hacen los métodos por los cuales los difuntos pueden hablar con nosotros. Con el equipo de grabación se han llegado a poder grabar las aparentes voces de los espíritus a través de lo que se conoce como fenómeno de voz electrónica o EVP por sus siglas en inglés, mientras que una misteriosa voz o voces que no se escuchan en el momento de la grabación aparecen más tarde en la reproducción. Una extensión de esto es el fenómeno moderno de las llamadas telefónicas. Literalmente recibir una llamada, correo de voz o mensaje de correo electrónico de aparentes personas fallecidas que fueron cercanas a nosotros en vida. Son solo ejemplos, hay muchos más. Nuestro invitado nos habla de ello. Hay un capítulo en tu libro, Ignacio, que hablas de esto, de comunicaciones con seres queridos fallecidos, ¿verdad? Sí, correcto, Miguel. Aquí dábamos un poco un resumen de métodos para comunicarse más, digamos, tecnológicos o técnicos, pero tú hablas de otra serie de sentimientos, ¿no? Sentir presencias. Cuéntame. Sí, pues yo todo esto es de gente que me lo ha contado, lógicamente, cosas que han sentido. Entonces hay desde comunicaciones auditivas, pues es como si fuese una especie de voz en nuestro interior que nos da mensajes, por ejemplo, de un familiar no te preocupes por mí, o comunicaciones olfativas, podría ser en una estancia llegar a oler un perfume a rosas, a flores, que lógicamente en esa estancia no hay flores, y estaban asociadas a esa persona que ha desencarnado, o comunicaciones tactiles. Me contaba una persona que estaba haciendo el novenario a su mamá y estando en misa notó la presencia de ella y notó cómo le tocaba la mano. También hay comunicaciones a través de los ojos visuales, pues como ver luces. También me contaba una persona lo que le pasó también con su madre, cómo cuando falleció esta persona llegó a su casa y se despertó a eso de las 3, las 4 de la mañana, la televisión estaba encendida con un ruido blanco y se extrañó muchísimo y luego giró, notó que algo había detrás de él y en la pared había como colores sinusoidales. Se quedó alucinado, lógicamente. Es una comunicación visual. ¿Estás llamando tranquilo, Ignacio? Sí, sí, Miguel, sí. Ya estamos en casa juntos, ¿verdad? Sí. Déjame que te cuente o te pregunte. Un día estando en Belme de la Moraleda, estábamos haciendo un programa, terminamos la primera hora y de repente toda la sala donde estábamos, y había unos cuantos testigos, se llenó de un perfume. Yo le pregunté a uno de sus hijos, que ya también se ha marchado, que se olía el perfume, ¿no? Se fue a la habitación de María Gómez Cámara, cogió un botecito que había de perfume, lo soltó por allí y era exactamente el perfume que habíamos olido antes sin que nadie lo echara. ¿Sería que María estaba mostrándose con una comunicación olfativa con nosotros? Pues podría ser, Miguel, podría ser, podría ser. Hay más estados que tú reconoces, ¿no?, de comunicación con seres queridos. Cuéntame. Sí, pues, por ejemplo, las comunicaciones en sueños, muchas de las personas me lo han contado, además, me dicen, era un sueño, pero no era un sueño, era totalmente lúcido. Estos sueños que te despiertas y muchos me han contado con sueños, sí. también me han contado comunicaciones de experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, las ECM famosas, es decir, cuando estás en estado de coma. También me han contado ahí cosas referidas a esto. Luego te voy a pedir que nos narres alguna de ellas. ¿Alguna más? Bueno, por último, ya, pues, esto ya es muy subjetivo, lo que voy a decir ahora son comunicaciones de tipo simbólico, pues, por ejemplo, imagínate que la persona desencarnada era un amante de los pájaros, por decir algo, ¿no? Y entonces el familiar está pensando en ese familiar que se ha ido y de repente aparece un gorrión, se le sube a la mesa y lo mira y, bueno, pues, le recuerda, ¿no? Esto ya digo que es más subjetivo. Ya. Cualquiera que escuche todo esto y que no se ha metido o no crea o no haya tenido experiencias dice alucinaciones. Todos son alucinaciones o casualidades, no tiene nada que ver, ¿no? Que un perfume de repente surja o que veas luces o estados de tu inconsciente o de tu mente, ¿no? Pues probablemente, Miguel, probablemente, yo no le quito la razón a nadie. Es cierto que es difícil creerlo si no lo has vivido o si no te lo han contado. Es un poco complicado, ¿no? Porque aparece la mente, el raciocinio y ya sabes que lo que no vemos pues es como si no existiera muchas veces. Desde Guanajuato, México, muy cerca de Irapuato, es el lugar que has dicho, dice que nos escuchan Sandra y Rodrigo y que no nos preocupemos que valen más oyentes fieles como nosotros que los que dicen que se han perdido. Curioso. Cuéntame alguna experiencia que te hayan relatado y luego nos vamos quizá con la historia del abuelo y historias de otras realidades. De acuerdo. Pues mira, te voy a leer. Déjame antes de nada. Rodrigo nos dice sobre el tema de contacto con fallecidos comento que mi padre una vez se comunicó conmigo a través de un pájaro ya que el ave cantaba el mismo silbido que él hacía para llamarme cuando era niño. Murió cuando yo tenía 13 años y 13 años después sucedió esto. Qué curioso, ¿verdad? Pues es curioso, sí. Cuéntame alguno tú. Mira, te voy a contar una historia esta es una historia personal. La he contado en el libro y he tenido muchas reticencias de contarlo por ese miedo al que dirán. Pero bueno, si lógicamente hay personas que me han contado y ha salido su nombre ¿por qué no iba a contar yo la mía? Entonces, venciendo los miedos pues voy a contarla. Antes he contado que conocimos hace unos años una persona muy especial que nos ha estado orientando en temas de sanación y un día me dijo que en estado de meditación alguien quería contactar con él pero que no entendía lo que le decía. Y me dijo que estaba relacionado conmigo y bueno, pues yo no le di más importancia. Pasaron los meses y volvió a hablar conmigo y me dice esta vez ya le he entendido lo que quería decirme. Me empezó a dar un montón de información, me dijo su nombre, se llamaba este señor se llamaba Félix me dijo que formaba parte de mi familia y me dijo que desgraciadamente pues se había quitado la vida por un tema de herencias. Cuando me contó esto los pelos se me pusieron de punta y yo no sabía esta historia. Entonces lo que tuve que hacer fue indagar y en el núcleo familiar pues pregunté pregunté y un tío abuelo de mi madre resulta que coincidía con todo lo que me estaban contando de esas características se había quitado la vida podía ser por un tema de herencias etc etc. ¿Y se llamaba? Se llamaba Félix estamos hablando de hace 120 años Miguel 120 años entonces ¿cómo puede esta persona saber esa información si ni siquiera yo la conocía? ¿Cuéntas la historia también del abuelo está muerto? Sí esa es muy buena esta es una historia también de un conocido que me contaba que cuando él era pequeñito pues un día llegó a casa su padre porque el Aitona estaba enfermo ¿El Aitona es el abuelo? El abuelo el abuelo perdón el abuelo no no laitona ya vamos sabiendo cosas sí entonces le dijo hazme un café que tengo que ir rápido al hospital porque laitona está mal y entonces este ser que era muy pequeñito muy joven le dijo a su itá a su padre papá el abuelo está muerto dice que su padre se cogió un cabreo monumental y dice que casi le cruza la cara que salió corriendo al hospital y cuando regresó lógicamente el abuelo se había ido a partir de entonces dice que su padre le empezó a tener miedo el niño sabía o había sentido presentido que el abuelo se había ido se había ido sí sí así fue otra historia más el tío de Manuel el tío de Manuel has puesto los pelos de punta el tío de Manuel pues mira ocurrió lo siguiente esta me lo contó también un educador entonces resulta que estaba trabajando con chicos desfavorecidos y se fue a una sesión él no se encontraba bien tenía unos dolores de rodillas muy muy fuertes y cuando fue al masajista pues resulta que el masajista le dijo oye hoy no has venido solo y claro se echó a reír ¿cómo que no he venido solo? bueno pues se quedó así la cosa le empezó a hacer los masajes y cuando se terminó la sesión le dijo oye hay una persona que quiere hablar y bueno pues que hable lo que quiera yo no tengo ningún problema esta persona me comentó que le empezó a entrar mucho mucho frío empezó a castañetear los dientes se empezó a encontrar mal y dijo ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? pues es que esta persona quiere comunicarse ¿pero lo veía el masajista? no, no, no el masajista no lo veía lo sentía lo sentía y a través del masajista le dio la información le dijo que a ver si estaba con un niño que estaba solo en este mundo y empezó a dar una serie de información que no tenía por qué conocerla lógicamente esta persona se quedó en un estado no sé cómo puedo decirte muy alterado además con ese frío y resulta que cuando regresó al colegio al día siguiente el familiar que se había intentado contactar era un tío de este niño resulta que el niño no había ido al colegio al día siguiente porque estaba en un funeral y era el del tío recuerdo cuando falleció mi abuelo materno y pasado un tiempo en su casa sentí su olor algo difícil de explicar nos dice Jerónimo hay un montón de historias todo esto pertenece al mundo espiritual pues yo considero que sí Miguel yo considero que sí y hay mucha gente que lo haya sentido ¿verdad? yo creo que la mayoría de nosotros sentimos cosas pero como he dicho antes estamos a veces en unos estados de adormecimiento pero poco a poco vamos despertando vamos despertando 2 y 34 1 y 34 en las Islas Canarias ojalá sirva este ratito para que aunque sean madrugada estemos despiertos seguimos adelante tenemos mucho que contaros todavía seguimos investigando en este universo enigmático le toca el turno a Laura esa extraña luz que parece rodear a los seres vivos desde los albores de la humanidad el hombre se ha preguntado a qué era debida cierta luminiscencia corpórea que se podía apreciar en determinadas personas Lilian Rodríguez nos da algunos datos sobre ello mucho se ha hablado sobre Laura y me atrevo a afirmar que para muchos de nosotros el aura tiene un significado que entra dentro de lo místico pero nada más alejado de la verdad como definición compacta y que todo el mundo entiende el aura es un campo electromagnético que rodea el cuerpo humano pues a modo de escudo formando un huevo áurico no solamente el ser humano tiene aura sino también los animales las plantas los minerales etcétera pero vamos a ver por qué esto es así qué es lo que genera la formación de este campo electromagnético y sobre todo por qué nos rodea hay extensos estudios científicos que sugieren que la actividad biológica inicia una serie de cambios celulares y electroquímicos dentro del ser humano que da lugar a un ambiente termodinámico favorable para la formación de energía metabólica cinética y esto tiene que ver con el movimiento celular y esta energía metabólica cinética se convierte en energía electromagnética y dado que nuestros músculos y nuestra piel no son una barrera de contención para esta energía electromagnética pues este campo bioenergético es irradiado desde dentro hacia el exterior hacia afuera de nuestro organismo físico y justamente esto es lo que nosotros convenimos en llamar aura ahondemos más en esa extraña luminosidad que rodea a los seres vivos el aura es otro de los capítulos que tú mencionas en ese libro del mundo espiritual pero déjame que hagamos un inciso siguen habiendo un montón de comunicaciones oyentes hablando de esa comunicación con los seres que se han ido desde hasta los 10 o 11 años yo oí a alguien respirar a mi lado un día dije papá si eres tú no me asustes inmediatamente dejé de oír la respiración mi padre había muerto cuando yo tenía cuatro años y desde ese día sé que me acompaña continuamente cuando se dan ese tipo de contactos no hay miedo con esos seres no hay miedo porque hay una certeza interior de que como en este caso puede ser tu padre el padre puede convertirse vamos a decirlo en una especie de guía que está ahí para velar para proteger para orientar a la persona hablaremos dentro de un momento de ello vamos con el aura Lilian Rodríguez nos ha dado una definición más o menos técnica o científica pero si vamos a otro término que sería esa luz que se veía en los cuadros de los santos rodeando la cabeza la tenemos todos ¿qué es eso? ¿qué es el aura? pues mira Miguel yo creo que como apasionado que eres de Egipto y como sabio que te considero de él para nada nos puedes contar un poco en esas ya los antiguos egipcios en esas figuras de dioses les representaban como una especie de oreola alrededor de la cabeza ¿es cierto Miguel? yo aquí solo pregunto ¿qué tienes que contestar? bueno pues fíjate desde la antigüedad ya lo representaban ya lo representaban la definición que habéis dado cada dos tachicas es genial me parece correctísima del griego aura procede del griego y significa viento suave y apacible ¿viento suave y apacible? sí eso es eso es una especie como de de envultura envultura perdón energética que rodea a los seres vivos y yo creo que muchos de nosotros la hemos llegado a ver lo que pasa es que nuestra mente sobre todo cuando vamos creciendo deja de ver estas cosas creo que el mundo en el que vivimos se nos corta ciertas visualizaciones yo tengo el recuerdo de pequeño de mirar fíjate le llamamos a la profesora le llamamos señorita pues al verla en la pizarra en el pizarrón pizarrón verde llegar a verle una especie de oreola blanca yo no sabía lo que era hasta que claro cuando van pasando los años pues te vas informando y ves que eso probablemente podría ser una parte de la obra sin embargo eso se pierde y ya la dejamos de verla no hay gente que no se ve normalmente por ahí el aura de los demás no la vemos no Miguel hay que reaprender a verla hay que reaprender a verla es como un mirar y no mirar a la persona y generalmente para poder verla tenemos que tener un trasfondo o que sea blanco o que sea verde y estar mirándole a la persona durante un tiempo pero sin mirarla es como descentrando la vista es como ejercitar nuestra visión periférica pero se puede conseguir llegar a verla hay técnicas para hacerlo mirar sin mirar eso es mirar sin mirar me gusta esa frase mirar sin mirar y según cuentan o dicen por ahí los colores o sea el aura tiene colores y dependiendo de cómo sea el color así son los estados o así es la persona correcto Miguel todos nosotros tenemos una serie de colores que según nuestros estados de ánimo o nuestra salud van cambiando hay ciertos colores predominantes en las personas entonces por ejemplo si nosotros llegamos a ver colores claros o con gran luminosidad pues nos están indicando o nos pueden indicar que la persona está con salud pero si vemos colores oscuros pues pueden llegar a indicarnos ciertas carencias de salud ¿tú ves el aura? pues mira te voy a decir la verdad me cuesta mucho verla pero cuando estoy con personas en un trasfondo en una habitación tal vez una pared blanca cuando miro y no miro llego a ver cosas llego a ver cosas son colores son muy sutiles lógicamente tendría que entrenarlo mucho más ¿y rodea todo el cuerpo o solamente la cabeza? yo solo se lo veo en la cabeza yo solo se lo veo en la cabeza pero se pueden hacer ejercicios también para verlo en nuestros propios brazos rodea el cuerpo Miguel rodea el cuerpo ¿y los animales la tienen? ¿los seres vivos la tienen? yo realmente no se la he visto a ningún animal pero sí la tienen la tienen en tu libro perdón no sé si querías decir algo más no 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 dime dime Miguel en tu libro hablas de los colores de Laura y su significado decías que si es brillante estás saludable si es más oscura puede que haya problemas pero hay quien dice que bueno el color azul amarillo rojo eso también tiene que ver con los estados de ánimo sí sí tiene que ver sí tiene que ver pues por ejemplo imagínate un aura de color rojo sí pues nos puede indicar que puede ser una persona muy vital pero que también puede ser que lo material en su vida sea muy importante en cambio en contraposición imagínate que vemos un aura tipo violeta pues podría ser una persona más bien espiritual ¿y va cambiando a lo largo de tu vida? ¿va cambiando el ser humano? claro que van cambiando van cambiando con nuestros estados de ánimo o sea podemos tener yo que sé por la mañana un cierto color y nos ocurre algo y ese color va cambiando va cambiando mucha gente está preguntando que cómo verla si puedes decirle de nuevo alguien contaba que una forma era entre la persona que estás mirando y tú poner una vela en medio y fijar tu atención en la vela con lo cual estás mirando sin mirar con esa visión periférica ves al fondo a la persona y que podía ser una manera de entrenar para ver el aura no sé yo pregunto hay muchas maneras sí Miguel hay muchas maneras hay muchas maneras lo principal es entrenar entrenar y no desanimarnos y el primer día que lo intentamos ver no nos sale nada hay que entrenar y hasta que nosotros mismos nos damos cuenta y va veo como una especie de halo blanco ¿no? después ese halo blanco puede llegar con el tiempo a llegar a ver otro tipo de colores ¿cuando una persona fallece ese aura desaparece? pues es buena pregunta cuando una persona desaparece lógicamente sus cuerpos el cuerpo físico y el cuerpo etérico desaparecen y ya estamos hablando ya del cuerpo astral no puedo certificártelo porque lógicamente cuando he estado con una persona que se ha ido no estaba mirándole la hora a Miguel vale 900 137 137 en nuestro teléfono por si queréis conectar con nosotros en Blanco Radio en Face Twitter e Instagram por si queréis contarnos alguna experiencia 2 y 45 1 y 45 estamos en directo y seguimos adelante Espacio en Blanco Espacio en Blanco creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá con Miguel Blanco en Radio Nacional de España muchas personas nos han preguntado sobre los guías espirituales existen son reales según nuestro invitado los guías espirituales son seres que han desencarnado de este plano son faros de luz de las personas que seguimos viviendo esta experiencia terrenal cada uno de nosotros tenemos guías espirituales que nos pueden ayudar en nuestras necesidades el nexo que nos une a ellos es el amor así el abanico de guías espirituales que pueden estar con nosotros es muy amplio podrían ser familiares amigos o personas con las que hemos tenido una afinidad especial conozcamos algo más de todo ello alguien nos dice que es bastante escéptico sobre estos temas trabaja de noche lleva 30 años escuchando programas de radio por la noche y que dan experiencia para formarse una opinión pero la pasión a escuchar todos estos asuntos cualquiera que le diga que hay guías espirituales dice tú estás zumbado estás loco ¿existen? yo considero que sí existen Miguel yo considero que sí ¿hay pruebas de ello? ¿hay alguna prueba que es lo que dicen ahora científica que demuestre que existen los guías espirituales? pues mira te voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió en el 2002 en la feria esotérica y alternativa de Madrid que por aquel entonces estaba allí y panda de locos dirían pero sigue perdón pues nada pues me metí allí y de repente había una persona que te dibujaba tu guía espiritual sí y bueno pues yo probé ¿no? estuvo nuestro programa esa persona Joyce Morgan ¿qué tal? ¿quién? perdóname Joyce Morgan ¿se llamaba? me ha venido un nombre de repente no no creo que no era esta persona el caso es que me pidió un objeto y yo en aquel entonces llevaba anillos en la mano le di un anillo y no me miró a la cara y empezó a dibujarme y curioso que me dibujó una persona con chapela me hizo gracia con la boina me dibujó una chapela o sea con boina y me empezó a contar una serie de cosas de esa persona que estaba muy cerca mío que era una persona de mar y bueno pues allí se quedó toda la cosa yo no las tenía todas conmigo me quedé mirándole más de media hora a ver qué otros dibujos hacían las personas a ver si seguía un patrón porque yo todo aquello no me lo creía si seguía un patrón determinado con los dibujos si a la gente les decía algo parecido el caso es que regresé regresé a Navarra les pregunté a mi familia aquí en Navarra y me dijeron que no conocían a esa persona pero la otra parte de mi familia es de Bilbao y fui a Bilbao por aquel entonces mi abuela todavía seguía viva y me dijo que no que no reconocía a esa persona pero me dio una pista me dijo que su padre nunca 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 se quitaba la chapela y se quedó la cosa ahí me dijo que era una persona que estaba cerca mío y que había vivido en una zona de mar el caso es que año y medio más tarde esta persona que dibujaba los guías espirituales apareció en Pamplona y no tuve otra mejor cosa que coger el dibujo que me había hecho me lo metí en el bolsillo y le dije ahora te voy a desenmascarar ya lo verás y me senté con él me pidió un objeto esta vez le di un reloj y cuando me empezó a dibujar una persona esta vez más joven con chapela dije ay 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 ¿era la misma persona? ¿o parecida? era la misma persona en un estado más joven me contó cosas parecidísimas vivía en alta mar perdón en alta mar vivía en un sitio de mar y bueno pues ya aun y todo me quedé más tiempo viendo a ver si estaba dibujando el mismo patrón y no a todas las personas les hacía dibujos diferentes y bueno pues esa fue mi experiencia y es lo que lo que puedo contar aquí muchas preguntas también acerca de los guías espirituales dice si es posible que estos seres se manifiestan a través de sonidos como campanitas por ejemplo es un oyente que parece que le está sucediendo ¿cómo se manifiestan los guías espirituales? ¿cómo reconocerlos? es un poco lo que decíamos aquí el nexo que nos une a ellos es el amor con lo cual pueden ser familiares padres hermanos sí podría ser sí las maneras es que cada uno tiene que reconocer las maneras yo no te puedo decir algo en general pero pueden ser mensajes en nuestra mente intuiciones sobre cosas que deberíamos hacer o no deberíamos hacer bueno creo que ya me entiendes por donde voy ¿cuántos guías podemos tener una persona? pues yo te diría que no hay un número prefijado que los guías van cambiando con el paso de los años aunque generalmente hay uno que nos está ayudando más a la hora de tomar decisiones o en los momentos más complicados de nuestra vida ¿hay manera de reconocerlos o de comunicarse con ellos? bueno pues yo considero que con nuestro en nuestro interior o sea nosotros podemos hablar y recibiremos esos mensajes como los tengamos que recibir ya te digo puede ser una intuición puede ser algo que nos ha dicho alguien no cojas este avión no vayas a ese sitio o vete a este sitio o intuiciones que tenemos no sé es como si fuera alguien que nos está susurrando y a veces hay que conectar con esa frecuencia que a veces la tenemos apagada o no queremos hacerles caso sería como el ángel de la guarda que nos contaban de pequeñitos alguien que nos protege nos cuida nos guía si podría ser Miguel podría ser hay otra pregunta que te quería hacer fuera un poco del contexto que habíamos planteado que son los números hay alguien que dice que el significado de los números es muy importante en su vida se le pone la carne de gallina con la información que le dan y es muy curioso porque a mí a veces mucha gente nos la ha contado de repente o miras una matrícula y te sale un número que se repite constantemente o miras una hora y las 11 y 11 ¿esto es algún contacto alguna comunicación de ese mundo espiritual? pues te podría decir que yo considero que sí Miguel es muy curioso el tema de los números como a veces sin quererlo sin quererlo miras el reloj y va las 22 y 22 la matrícula del coche que te acaba de adelantar 22 y 22 y de repente el 22 se repite en tu vida en tu vida por un espacio de tiempo y dices joe pues será que hay algo más pues yo considero que sí que los números nos dicen algo nos dicen cosas ¿es un golpe de atención a tu inconsciente para que estés atento quizás? sí yo lo considero así Miguel un toque de atención y cada número pues significan cosas significan cosas no es lo mismo que se nos repita el 11 que se nos repita el 22 por ejemplo que se nos repita el 33 ¿me cuentas qué significa el 11? sí pues es el primer número maestro Miguel está relacionado con la intuición y con la sensibilidad algunos hablan que también es la conexión con lo divino ¿el 22? el 22 es un número que nos conecta con nuestra mente con la conciencia con el mundo de lo físico o de lo material significa armonía con uno mismo y también con los demás Miguel y todos 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 tenemos guías espirituales aunque no nos demos cuenta aunque no queramos ser conscientes de ello sí aunque seamos escépticos claro que sí todos tenemos que no creamos en ellos no significa que no estén ahí con nosotros otro caso dice cuando mi madre falleció supe que había salido de su cuerpo porque sentí su olor como una caricia durante un año estuve escuchando de vez en cuando como me llamaba así que tomé un teléfono móvil y poniendo la opción de grabar lo dejé durante unas horas al día siguiente pude oírla a ella y a mi padre que falleció siete años antes conservo la grabación no tengo miedo es mi mami increíble este asunto 12.55 todavía nos va a dar tiempo a tocar otro tema que resumes un poco en tu libro déjame que pongamos esa introducción exploramos un nuevo concepto en la trama que hoy estamos desentrañando la metagenialogía Alejandro Jodorowsky y Marían Costa nos aclaran algunos aspectos el paso más adelante es ver la importancia del plan del futuro en nuestra vida no solamente estamos movidos por el pasado no solamente vivimos en el presente la filosofía de la hora pero también hay un plan en la naturaleza de progreso y de mutación entonces nosotros estamos enfrascados en una vida que va hacia un desarrollo de la conciencia y la metagenialogía va a hablar de eso y además meta es más allá pero también es meta es finalidad se habla del pasado del presente pero se habla de la finalidad del individuo y esto se hace a través del estudio del árbol genealógico es decir de las cuatro generaciones que nos dieron a la luz y el árbol es a la vez un tesoro en el sentido que es el conjunto de las energías que nos lleva a existir aquí ahora pero también es una trampa porque estas energías no se realizaron entonces realizándose a uno mismo uno realiza su árbol el árbol genealógico en realidad es una huella que queda dentro de ti y antes que nada es la huella de siete parejas la pareja de tus padres las dos parejas de tus abuelos y las cuatro de tus bisabuelos la meta genealogía busquemos más datos abrimos otro capítulo increíble que Jodorowsky y Marían Costa nos han dado tenemos un minutito ¿qué es eso de la meta genealogía? ¿sigues un ratito cinco o seis minutitos después de las noticias con nosotros? claro Miguel claro que sí ya estás a gusto ¿no? ya querés estar estamos todos cuatro ¿habría forma de definir la meta genealogía o dar un dato más aparte de lo que ha dicho Jodorowsky y Marían? pues lo ha definido muy bien es el estudio del árbol genealógico de una persona como vía de conocimiento personal y siempre con una finalidad sanadora para sanar vale pues que se lo dejamos ahí y luego seguimos ¿la gente malvada tiene guías espirituales malvados? dice una pregunta de un oyente o siempre son siempre son espíritus que están ahí para ayudarnos siempre son para ayudarnos siempre son para ayudarnos Miguel vale y me estás diciendo que con esto de la meta genealogía que me influye lo que ha hecho mi abuelo mi padre mi bisabuelo etcétera adelántalo y luego lo tratamos de aclarar pues influye lo que pasa es que no somos conscientes de ello luego te contaré más cositas vale Miguel vale pues lo dejamos ahí entonces gracias